Fitness tiene la mejor ropa deportiva para el gym, indudablemente desde 1993, la mejor calidad. Hoy luzco esta casaquita muy ligera, quiero que la veas como para esta época. Así que todos los modelos que luzco aquí en el programa y en mi día a día los puedes encontrar en cualquiera de las tiendas fitness o en sus redes sociales. Gracias Fitness.